¡Hola chicos! Hoy vamos a ver soluciones enteras de una ecuación lineal. O sea, vamos a ver ecuaciones diofánticas. ¡Woo! Sí chicos, exceso de entusiasmo. Este tema me gusta muchísimo. Por si tenían la duda de qué es una ecuación diofántica, aquí les digo qué es lo que es. Es una ecuación algebraica para la que se buscan soluciones enteras. Y voy a remarcar lo que yo creo es lo más importante de esta definición y es que buscamos soluciones enteras. La ecuación que vamos a analizar ahorita es una ecuación lineal en dos variables, o sea, algo que se ve de esta forma y que tiene a sus coeficientes, es decir, a, a, b y a, n en los enteros. Y bueno, ya que tenemos una ecuación, saltan mil preguntas a nuestra cabeza, pero estas son las preguntas importantes. La ecuación ¿tiene soluciones enteras? Sí, sí. ¿Cuántas? Y ¿qué forma tienen? O sea, ¿cuáles son sus soluciones? Y créanme chicos, que a veces responder estas tres preguntas o solo una de ellas puede ser algo muy peleagudo. Pero el día de hoy podemos estar felices porque este no es el caso. Porque el día de hoy para esta ecuación vamos a responder estas tres preguntas. Y bueno, aquí tenemos un bello teorema que da respuesta a la primera pregunta y dice, ¿una ecuación lineal diofántica de la forma ax más by igual a n tiene solución entera? ¿x0, y0? Sí, solo sí. El máximo común divisor de a y b es un divisor de n. Y bueno, el bello llamado teorema despierta en nosotros un deseo inmundo de demostrarlo. Así que vamos a darle. Primero notamos que tenemos un sí, solo sí, así que vamos a hacer una demostración de ida y una de regreso. Y empezamos por la de ida, es decir, vamos a suponer que la ecuación tiene una solución entera. En este caso nuestro objetivo va a ser concluir que el máximo común divisor de a y b divide a el número n. Ahora, el que la ecuación tenga una solución entera quiere decir que existen enteros x0 y y0 tales que al sustituirlo en las variables se cumple la ecuación. Así que supongamos eso. Y ahora vamos a llamar de al máximo común divisor de a y b. Y ahora, como d es el máximo común divisor de a y b, pues en particular tenemos que a es igual a d por algún otro entero, llamémosle m. Y también b, b es igual a d por algún otro entero, llamémosle k. Esto de aquí quiere decir que b divide a a y esto de aquí quiere decir que b también divide a b. Y bueno, ya que tenemos a escrito de esta forma y a b escrito de esta forma, lo que vamos a hacer es sustituirlos en esta ecuación. Así que en vez de poner a, pues pongo lo que vale y en vez de escribir b, pongo otra vez lo que vale. Y hablando de deseos irrefrenables, pues lo que queremos ahora es factorizar esta d. Y cuando la factorizamos obtenemos que n es igual a b que multiplica m por x0 más k por y0. Pero m es un número entero, x0 es un número entero, k es un número entero y y0 es un número entero. Por lo tanto, todo esto que está dentro del paréntesis es un número entero. De manera que hemos escrito a n como un múltiplo entero de d. ¿Eso qué quiere decir? Que d divide a n. Y esto termina con la primera parte de la demostración, así que nos ponemos felices. Entonces, acuérdense, partimos de que teníamos solución entera y nuestro objetivo era ver que d, el máximo común divisor, es un divisor de n. Y es justo lo que acabamos de obtener. Así que nos ponemos felices como lombrices. Y ahora vamos a intentar proceder con la demostración del regreso. Así que ahora nos va a tocar asumir que el máximo común divisor de a y d divide a n. Y nuestro objetivo va a ser encontrar una solución entera. Así que empecemos por suponer que el máximo común divisor de a y d, es decir, d, divide a n. Y vamos a utilizar una propiedad superchida del máximo común divisor de dos enteros. Y me refiero a la que dice que el máximo común divisor de dos enteros es su mínima combinación lineal. Ahora nos toca recordar que habíamos supuesto que d divide a n, es decir, yo puedo escribir a n como d por algún otro entero. Ahí está. Y bueno, ya que escribí a n de esta manera, pues lo que se me antoja es sustituir d. Y eso me deja con que n es igual a s que multiplique a d, pero a d ahora es a por m más b por k. El siguiente impulso que nos da, pues es distribuir esta letra s. Así que esto es igual a am por s, estoy distribuyendo, más bk por s. Y ahora voy a poner paréntesis. Y bueno, recordemos que m y s eran números enteros, por lo tanto su producto también es un número entero. De la misma manera, k y s son números enteros, por lo tanto su producto también es un número entero. Así que si consideramos a x0 como ms y a y0 como ks, vamos a tener que son números enteros, tales que a x0 más b y0 es igual a n. Lo cual significa que si yo le doy este valor a x y este valor a y, lo que obtengo es una solución entera de la ecuación. De manera que a partir de que el máximo común divisor de a y b dividí a n, obtuvimos una solución entera de la ecuación. Por lo tanto, ya terminamos de demostrar la implicación de regreso, lo cual termina con la demostración de la proposición completa. Así que ponemos nuestros cuadritos y nos ponemos otra vez mega felices. Entonces, este teorema estuvo súper chido y nos ayudó a responder la primer pregunta. ¿Qué era si esta ecuación tiene soluciones enteras? Entonces ya vimos que tiene soluciones enteras si solo si el máximo común divisor de a y b divide a n. Ahora nos falta responder cuántas soluciones tiene y cuáles son. Y aquí mágicamente ha aparecido un teorema que nos dice que si tenemos x0 y y0 enteros, que son una solución particular de la ecuación, entonces todas las soluciones enteras de la ecuación son de esta forma. x va a ser igual a x0 más b sobre d por algún entero t y y va a ser de la forma y0 menos a sobre d multiplicado por el entero t. Esto lo que nos dice, chicos, es que de hecho tenemos una infinidad de soluciones. ¿Por qué? Porque esta es una solución para cada t en los enteros. Entre otras cosas, lo que este teorema nos dice es que si esta ecuación tiene una solución, pues de hecho lo que tiene es una infinidad de soluciones. Y esta parte de aquí lo que nos está diciendo es qué forma tienen las soluciones. Entonces, a partir de una solución particular, nosotros podemos generar una infinidad de soluciones. Así que con este teorema en mente, pues ahora sí ya tenemos respuesta para cada una de las preguntas. Ya sabemos cuándo tiene soluciones, ya sabemos cuántas va a tener y cuáles son, qué forma van a tener. Así que ya cumplí con lo que les había prometido. ¡Yay! Por lo tanto, ya podemos terminar este video. Espero les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!